Bueno, la soldadora lleva dos pinzas, la soldadora lleva dos pinzas, lleva la pinza de electrodo y la pinza de masa, siempre tenemos que conseguir que la masa, que haga masa con algún hierro, contra más limpio esté mejor y menos galvanizado y cosas de estas de aceros inoxidables que no dan masa. Normalmente estos grupos se regulan, regulan la potencia en esta rueda, si vemos que no nos da mucha fuerza pues le damos un poquito más y lo único que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya está, siempre que coja masa y el electrodo y con guantes de soldadura para que no os queméis. Y con la careta, eso es, eso no tiene mucha complicación tampoco, siempre había unos inverter que tenía la otra profesora, es igual, el inverter es igual, estos son los mejores, de todas formas, aquí en la página, en esto, mira, aquí en esto veis, según la medida del electrodo, aquí se supone que es donde hay que regular la potencia del electrodo, si te pone aquí 2,5, ves, nosotros por ejemplo estábamos soldando con electrodo de 2,5, que es la media más usual en el electrodo, y teníamos una potencia de 3,25, puede ser que eso haga que la soldadura se refuerce muchísimo más, y te quede mucho pegotón. A nosotros a lo mejor nos vale, porque bueno, se ha quedado pegado, pero a los profesionales esto no le valdría. Entonces, por ejemplo, esta es la medida normal de un electrodo de 2,5, mientras que los inverter que no llevan motor, llevan unas plaquitas electrónicas, esos también se regulan aquí adelante, y la pieza es igual, el funcionamiento es el mismo. Lo que sí es verdad, que los inverter vienen, este ya viene puesto, si te das cuenta ya viene puesto, con lo cual no hay problema en la confusión, mientras que los inverter llevan en la parte de adelante como unas medias vueltas, unos enchufes rápidos con los cables sueltos, pues el positivo es el electrodo, y el negativo es la masa. Si os encontráis en ese dilema de dónde enchufar el cable, pues siempre positivo, electrodo, y negativo, la masa. Y lo demás, la función es igual, lo que pasa es que pesa, pues tres veces menos, y no tiene ningún tipo de motor, es todo electrónica.